¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 365 A Nemesis no le gustó eso hecho. Para él era un insulto, un dios ascendido igual a él en poderes. Ese era el motivo de su lucha. Sí. Lo sé bastante estúpido. Ahora que tengo todos los recuerdos de mi vida pasada. O la vida de Nemesis, puedo reconocerlos a todos. Recuerdo cuando encontré a Ardat. Ella todavía era una mortal en ese momento. Acababa de terminar de masacrar a toda una raza solo porque no le gustaba ni trató de matarme a mí también y decidí perdonarla. Porque pensé que era divertida. Ella prometió seguirme y ha estado conmigo hasta que Ikagen me mató. Ardat solo me había seguido durante mil millones de años, y fue entonces cuando encontramos una hidra herida a la deriva por el espacio. Estaba interesado en la hidra, así que decidí conservarla y curarla. Esa hidra llegó a ser conocida. Como World Devourer Hidriana después de un millón de años. Aunque he estado con Ardat durante tanto tiempo, no pasó nada entre nosotros debido a sus preferencias. Los tres nos embarcamos en una ola de asesinatos y destrucción durante miles de millones de años. Fue entonces cuando las leyes del universo crearon Godzone. Ella no era tan fuerte como yo pero vino a pelear contra nosotros. Cuando estaba a punto de morir después de pelear conmigo, me dijo que estaba hecha por las leyes como yo para evitar que destruyéramos todo. Entonces, la perdoné y le pedí a Hidriana que la curara, entendí lo que quería decir. Demasiada destrucción no es buena, así que me detuve. Solo Ardat continuó propagando el mal y no fue un problema porque ella no estaba haciendo nada directamente. Fue entonces cuando Ardat llegó a ser conocido como el origen del mal, Ardat. Solo después de unos años, llegué a conocer la muerte, el infinito y la eternidad. Eran los conceptos del universo. Eran introvertidos. Ones. Lo que quieras decir. No querían conocer a nadie. Aunque la muerte cambió a lo largo de miles de millones de años, aunque después de ser asesinada. Se reformó como una persona completamente cambiada, la eternidad y el infinito seguían siendo los mismos, introvertidos. Mientras Ardat estaba esparciendo el mal a través del universo, Godzone estaba tratando de borrar su mal a través del bien. Así es como llegó a ser conocida como Ultimate Salvation, Godzone. Lentamente, los otros dioses también ascendieron y algunos fueron creados por las leyes del universo. Tan notables fueron, Meera. El líder anterior de la facción de la luz, Zebon, el maníaco de batalla de la facción de la luz, y finalmente, Dust, el cruzado de Light Faction. Gozone podría haber obtenido fácilmente la posición de líder de la facción de la luz porque era la más fuerte entre ellos, pero no le gustaban todas esas cosas de gestión, así que lo rechazó. No había facción oscura ni nada en ese momento. Todo de nosotros estábamos esparcidos por todo el universo, haciéndolo nuestro. La facción de la luz nos dio a los tres un amplio margen. Sabían que meterse con cualquiera de nosotros no era bueno porque incluso si se juntaban, no serían capaces de derrotarme. Después de unos miles de millones de años, finalmente decidí formar nuestra propia banda alegre. La oscuridad. Facción. Sé que el nombre podría haber sido mejor, pero no me puedes culpar. Todo fue culpa de Nemesis. Los dioses malvados y destructores comenzaron a reunirse lentamente bajo mi estandarte. Fue entonces cuando Ikagen ascendió y me volví loco. Bueno, Nemesis para ser exactos. Antes de ir a pelear, un último dios llamado Extinción se unió a nuestro grupo. Después de eso, fui a luchar contra Ikagen. Luchamos durante miles de años hasta que Nemesis o yo finalmente morimos. Aunque Ikagen no salió impune. También estaba gravemente herido. Todavía era fuerte, pero ahora yo era claramente más fuerte que él. No te dije que te encontraría una vez más después de que finalmente absorbieras la piedra de luego. Dijo Ikagen con una sonrisa. Por los recuerdos de Nemesis, sabía que no era un mal tipo. De hecho, era uno de los dioses más agradables que conocía. Oh. Entonces, espero que no tengas resentimientos por última vez. Para ser honesto, me importa un carajo que seas un dios ascendido, dije y él simplemente reído a carcajadas. Vas a traer muchos cambios en Dark Faction. Siempre son tan oscuros y sombríos. Parece que están rezumando un aura de muerte. La muerte me ha estado molestando por eso durante bastante tiempo, Ikagen dijo mientras se reía. No estaba seguro de cómo reaccionar, así que simplemente asentí con la cabeza como un sabio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Le pregunté, esta era una pregunta importante. ¿Puedes hacer que el dios jefe posicione? Ikagen comenzó a decir, pero simplemente lo interrumpí. Nah. Demasiado trabajo. Simplemente me relajaré con mis chicas. Dije mientras agitaba mi mano y él simplemente sonrió después de escuchar mis palabras. Entonces, me iré. Deben ser muy preocupado por mí, dije y él asintió con la cabeza. Oh. Por cierto, Ardat y Driana podrían venir a conocerte, después de todo, has visto su pasado y fuiste una especie de familia para ellos. Y por favor no permitas que Ardat sacrifique todo. Humanos. Dijo Ikagen con una sonrisa irónica en su rostro y yo simplemente asentí con la cabeza. Ya sabía que los dos vendrían a mi encuentro tan pronto como pudieran. Por cierto. ¿Dónde están? Pregunté mientras levantaba una ceja. He enviado a Ardat a una misión e Driana fue con ella porque estaba aburrida. Apuesto a que Ardat se está divirtiendo bastante torturando a un dios. Me causó muchos problemas. Dijo Ikagen mientras temblaba. Su cabeza y yo simplemente asentí con la cabeza en comprensión. Y lo saludé con la mano. Con un simple pensamiento, estaba de regreso en el planeta helado y en llamas. Ya había terminado de absorber todas las piedras en Marvel Multiverse y podía sentir que había alcanzado mi gloria anterior. También recuperé mi divinidad. La divinidad de la destrucción. Había usado mis poderes mentales para eliminar la influencia de los recuerdos de Némesis. También obtuve omnipresencia. Hubiera sido imposible de controlar, pero los recuerdos de Némesis me ayudaron. Actualmente estoy presente en todas partes del universo. Ya descubrí la ubicación de Ardat y Driana, pero decidí dejarlos por ahora. Ahora solo queda una cosa por hacer. Todo mi cuerpo comenzó a latir con un brillo púrpura que lo rodeaba y todo el planeta comenzó a temblar. Con las chicas. Luna, han pasado varias horas desde que se fue. ¿Está bien? Momo preguntó en un tono preocupado y fue entonces cuando todo el planeta enfrente comenzó a temblar. Sintieron la cantidad de poder que venía del planeta y todos estaban aterrorizados por la cantidad de poder. Sabían que era el poder de Reo, pero tuvieron que retroceder por su propia seguridad. Ella se puso frente a chicas y un escudo astral verde formado frente a ellas. Tanto poder. Los mortales simplemente morirían después de mirarlo. Dijo Ella con una mirada de asombro en su rostro. Todo el planeta comenzó a resquebrajarse bajo la presión del poder puro. Y todos escucharon un fuerte latido. El latido del corazón comenzó a aumentar con cada segundo que pasaba y el planeta finalmente explotó y se escuchó un fuerte rugido. El escudo de Ella se avarietó debido a la fuerza. Lentamente una bestia emergió de los escombros del planeta destruido. Y todas las chicas ya sabían que era Reo. ¿Crees que puedo domarlo? Se ve tan lindo. Luna sonrió con una gran sonrisa inocente en su rostro. Y todos se pusieron las palmas en la cara después de escuchar sus palabras. Capítulo 366. Divinidades. Punto de vista Reo. Me había dado cuenta de que todo el planeta se derrumbó simplemente debido a la presión de mi poder puro. Refrené mi poder porque sabía que las chicas estaban cerca y no quería lastimarlas porque me estaba flexionando. Lentamente me transformé en mi forma de Leviatán y no pude evitar dejar escapar un pequeño rugido. El planeta debajo de mí ya se había derrumbado. Finalmente aparecí frente a las chicas. Todas ellas mirándome con completo asombro en sus ojos. En mi forma de Leviatán, no podía hablar normalmente y aquí es donde llegó la telepatía. Siempre he usado mi telepatía para comunicarme cuando estaba en mi forma de Leviatán. Ya he notado los cambios en mi cuerpo. En mi forma de Leviatán, en lugar de dos. Tenía cuatro brazos en total. Dos brazos salían de mi espalda mientras que también tenía tres juegos de alas detrás de mí junto con múltiples colas. Controlar todas estas nuevas extremidades habría sido difícil si no tuviera los recuerdos de Nemesis. Los recuerdos de Nemesis fueron realmente invaluables, obtuve un control absoluto sobre mi telepatía junto con todos los aspectos de mi poder. Entonces, ¿te gusta mi forma de Leviatán? Envié un mensaje telepático a las chicas. Te ves bastante aterrador en esa forma, pero no me importa. ¿Pero por qué ya no puedo sentir tu poder? Momo pensó dentro de su mente. Ella ya es curiosa como un típico investigador. Eso es porque estoy controlándome poder por ahora. La presión de mi poder en bruto podría ser demasiado para ustedes chicas y no quiero lastimar a la de ustedes. Accidentalmente envié mis palabras dentro de su mente y ella simplemente asintió. Su cabeza en comprensión. Ah. MHNN estoy tan mojada. Castiga me masta. Nemuri gritó dentro de su mente entre sus pantalones. Y simplemente decidí ignorar a ese pervertido depravado por ahora. Oh. Te ves bastante aterrador. No comes diosas pobres y puras como yo, ¿verdad? Aunque no me importará si me comes de una manera sexual. Tora murmuró dentro de su mente. Y tenemos otro pervertido aquí, así que también la ignoré, al menos por ahora. Te has vuelto realmente fuerte. A partir de ahora estaré apuntando hacia ti declaró Rumi dentro de ella con clara determinación en sus ojos. No te preocupes. Estaré esperando pacientemente a que alcances mi nivel, dije genuinamente y envié el mensaje dentro de su cabeza. No me estaba burlando de ella y estaría muy orgulloso si alcanza mi nivel. ¿Tienes alguna raza específica? ¿Qué se siente tener miembros nuevos? Jin lanzó varias preguntas como esa en rápida sucesión. Tuve que enviar emociones tranquilizadoras a su mente para calmarla. Soy un leviatán. Eso es todo lo que sé y no me siento extraño después de tener todas estas nuevas extremidades. He recuperado mis viejos recuerdos, así que controlar estas extremidades no es algo nuevo para mí. Envíe mis palabras telepáticamente dentro de ella. Cabeza y ella asintió con la cabeza con una sonrisa. Te ves realmente majestuoso y aterrador. Ni siquiera sé lo fuerte que eres en este momento. Nunca me cansaría de ti, estoy muy contento de haberme enamorado de ti, declaró Horror en un tono algo soñador. Tono dentro de su mente. No tengo idea de cómo responder a eso, pero creo que esto funcionará. Lo sé. Envíe las palabras telepáticamente a su mente junto con las escenas de nuestro acto sexual. Funcionó de maravilla cuando un tinte rosado apareció en las mejillas de Ororo. Simplemente no puedo expresar mis sentimientos en palabras simples. Ahora, estoy muy contenta de haber hecho el pacto contigo, murmuró Ella en su mente con una mirada de asombro en su rostro. Su consulta no era urgente, así que la ignoré por ahora. Debido a nuestra conexión especial, ella todavía podía sentir mi poder. ¿Puedes darme una de tus balanzas? Quiero ver qué tan difícil es. He leído en libros de cuentos que las escamas de una bestia majestuosa podrían ser muy útiles. Las palabras de Fleur resonaron dentro de su mente. Esa no era una demanda escandalosa y también quería saber las propiedades de mis escamas. Más tarde envié un mensaje telepático dentro de la mente de Fleur. Por los recuerdos de Nemesis sé que mis escamas son muy fuertes pero no sé qué tan fuertes. Después de todo, él nunca se había molestado con algo así. No sé qué decir. Hace unos años, ni siquiera sabía que había dioses y seres como tú. Y yo era un hermano completamente normal, dijo Nat en su mente mientras tenía una sonrisa irónica plasmada. En su cara. Entonces no necesitas decir nada. Solo recuerda que te amo y que no estás solo. Tienes muchas hermanas. Hablé dentro de su mente. Nat siempre quiso tener una familia. Por eso yo uso esas palabras para traer de vuelta su sonrisa. ¿Te ves linda? ¿Puedo dar un paseo? Luna preguntó tiernamente con una sonrisa inocente en su rostro. Me encontró lindo. No sé qué decir. Así que simplemente bajé la mano. Luna me sonrió con una gran sonrisa en su rostro y se subió a mi mano. Las otras chicas también comenzaron a pedir que las llevara, así que también las recogí en mi mano. Las acerqué con cuidado a mí para que no salieran volando. Usé mis poderes espaciales y formé una barrera espacial justo enfrente de ellos y dejé escapar un fuerte rugido. Y esta vez no me contuve. Toda la galaxia se estremeció debido a mi rugido y todo alrededor se desintegró debido a la presión de mi poder puro. Incluso el sol de este sistema solar se desintegró en la nada. Un enorme portal se abrió frente a mí y volé dentro. El portal cerrado justo detrás de mí. Aparecí justo fuera de nuestro propio sistema solar junto con las chicas en mi mano. Las chicas se estaban divirtiendo mucho. Entré en el sistema solar y una vez más tuve que controlar mis poderes. O simplemente colapsaría este sistema solar debido a la presión de mi poder bruto. Ahora que tengo algo de tiempo, decidí contarles a las chicas sobre mi poder. Actualmente, poseo seis divinidades. Cinco de ellas son muy menores ya que hay otros dioses que tienen las divinidades mayores de estos aspectos. Mis divinidades menores eran. Uno, divinidad del espacio dos, divinidad del tiempo tres, divinidad de la mente cuatro, divinidad del alma cinco, divinidad de la realidad básicamente, los aspectos representados por las piedras infinitas, pero la piedra del poder simplemente contenía mi poder puro y no tenía nada más que eso. Ahora mi divinidad mayor era bastante obvia. Era el poder de la destrucción. Debido al control absoluto que tenía sobre mis divinidades, no iba a crear ningún problema en los mundos inferiores cuando los Luzarre y Marble era un mundo superior, por lo que no habría ningún problema. No era como Ardat, Idriana, Gochone o Lars, que tenían que sellar la mayoría de sus poderes antes de descender a un plano mortal. Mi control era mucho mejor que el de ellos. Aunque sería realmente bueno si no usara mi divinidad mayor en Marvel World. No causará ningún problema, pero es mejor estar seguro. Pero si es necesario, podría usarlo de vez en cuando sin colapsando el mundo. Y para borrar y matar humanos, ni siquiera necesitaba usar mi divinidad mayor. Podría matar humanos con un simple pensamiento en este momento. Finalmente pasé por Júpiter y era siete veces más grande que Júpiter en este momento. Afortunadamente, pude apagar mi propio campo de gravedad o podría haber sido muy problemático. No había un interruptor de encendido y apagado. Simplemente doblé la realidad según mi deseo. Finalmente aparecimos cerca de Marte y coloqué a las chicas en la superficie del planeta rojo. Eso fue porque sentí la ubicación de Thanos en la galaxia de Andrómeda. Actualmente se dirigía hacia la Tierra y su nave era mucho más rápida ahora. Debe haberse ido loco cuando la gema de la mente desapareció de sus manos. Con un simple pensamiento, volví a mi forma humana y aterricé frente a las chicas. Estaba vestido de nuevo con mi armadura antimetal. ¿Por qué nos detenemos aquí? Jin me preguntó con curiosidad. Las otras chicas también parecían estar bastante curiosas. Parece que tendría que tomar un desvío. ¿Alguien dispuesto a pelear? Pregunté y dos manos se levantaron inmediatamente en el aire. Eran Rumi y Nat. Después de unos momentos Ela también levantó la mano siguiendo su ejemplo. Ella pensó que levantar la mano es necesario para participar en una pelea. Ok. Dije mientras miraba hacia las tres. Luego mi cabeza se volvió hacia las otras chicas. Chicas pueden esperar aquí o pueden regresar a Elysium. Dije y las chicas se miraron y después de unos segundos, fue Luna quien decidió hablar. Nos gustaría volver a Elysium, dijo Luna con una sonrisa y las otras chicas asintieron con la cabeza. Apareció un portal al lado de las chicas. Todas ellas me envolvieron en un abrazo grupal y después de un tiempo finalmente se separaron de mí, no sin antes darme un beso en los labios. Todas entraron rápidamente al portal mientras me saludaban. El portal se cerró y solo quedamos nosotros cuatro de Marte. Entonces, ¿a dónde vamos? Nat me preguntó con una ceja levantada. Eso no es importante. ¿Me enfrentaré a oponentes fuertes? Rumi me preguntó mientras descartaba la pregunta de Nat. Eso es algo intrascendente. ¿Vamos a enfrentarnos a un ejército? Él la preguntó con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras descartaba la pregunta de Rumi. Empezando por Nat. Iremos a la galaxia de Andrómeda, dije mientras miraba a Nat, luego volteé mi cabeza hacia Rumi si, te enfrentarás a oponentes fuertes, luego, finalmente volteé mi cabeza hacia él así, nos vamos a enfrentar a un ejército, respondí a todas sus preguntas. Nat simplemente asintió con la cabeza en comprensión mientras Rumi. Rumi vitoreaba después de escuchar mi respuesta y ella simplemente comenzó a liberar su sed de sangre. Apareció otro portal a nuestro lado y los cuatro entramos en el portal. Hacer. Thor arrojó su Stormbreaker hacia Thanos, quien simplemente trató de detener el arma lanzando un rayo desde su guantelete. El rayo estaba impulsado por las seis piedras infinitas, pero el poder no fue suficiente y el Stormbreaker de Thor se clavó en su pecho. Thanos cayó de rodillas. Thor aterrizó frente a Thanos y colocó su mano en la parte posterior del Stormbreaker y comenzó a empujar la hoja hacia el pecho de Thanos. Thanos. Te he dicho que vas a morir por eso. Dijo Thor y continuó. Empujando la cuchilla. Thanos gritó de dolor y comenzó a jadear. Thor se inclinó para escuchar la última palabra de Thanos. Thanos levantó la cabeza y miró a los ojos de Thor. Deberías haber ido por la cabeza, dijo Thanos y levantó la mano cubierta por el guantelete. Thor se puso completamente pálido. No. Thor gritó pero no pudo detener el chasquido. Pero tanto Thanos como Thor se sorprendieron de que no pasara nada. Thanos volvió a chasquear pero no pasó nada. Giró su mano para ver que la gema del infinito había desaparecido. Pero antes de que pudiera hacerlo cualquier cosa, gritó de dolor cuando Thor sacó el Stormbreaker de su pecho. Espera. Espera. Eso fue todo lo que Thanos pudo decir antes de que Thor partiera su cabeza en dos como una fruta. Thor miró el cadáver y escupió. Fui por la cabeza, dijo Thor y se alejó del cadáver de Thanos. Capítulo 367. Dudas arremolinadas y entretenimiento parte 1. Sede de Shiel, Nueva York. Peter Parker 2 estaba revisando los archivos en una computadora con el ceño fruncido en su rostro. Hace unas horas, Lady Shift 2 se le acercó y le preguntó si podía ayudarla con algo. Él inmediatamente accedió a ayudar. Ella, pero descubrió que Loki 2 también estaba involucrado. Al principio, era bastante reacio a ayudar a Loki 2, después de todo, había oído y leído sobre las travesuras de Loki 2. Pero después, al escuchar su pedido, finalmente cedió. Estuvo de acuerdo en que tenían razón y que realmente estaban careciendo de mucha información importante sobre Leviathan y Elysium. Eso es lo que lo trajo aquí. Al principio, había pensado que Shiel no confiaba en ellos y por eso eran reacios a darles la información completa, pero cuando comenzó a revisar los archivos. No pudo. Para dejar de fruncir el ceño. Loki 2 le había dicho que había revisado por todas partes pero que no había encontrado mucha información sobre Leviathan en los documentos. Esto no debería ser posible. Shiel realmente iba a pelear completamente a ciegas. Este fue el piná trasero de la estupidez según Peter 2. Si, él entiende que se debe detener a Leviathan, pero eso no significa que vayas disparando armas sin un plan sólido. Peter 2 había pensado que Stark 2 habría notado este problema, pero aparentemente, nadie más que ellos 3 lo había notado. Esto fue realmente problemático. ¿Fue simplemente por arrogancia o fue algo completamente diferente? Entonces, ¿encontraste algo Peter 2? Sif 2 le preguntó a Peter 2 mientras se inclinaba a su lado. Sí, Peter 2, dinos que encontraste. Por favor no me digas que no encontraste nada, preguntó Loki 2 en tono burlón. Sif 2 simplemente miró al hombre. Loki 2 levantó las manos en el aire, mostrando que se rendía. Sif 2 resopló y se volvió hacia Peter 2. Ese es el problema. No he encontrado nada. No es porque nos lo estén ocultando. Es porque simplemente no tienen esa información, dijo Peter 2 con una mirada de disgusto. Su rostro. Oh. Es por eso que Fury quiere que iniciemos el ataque. Dijo Loki 2 con una mirada pensativa en su rostro. Fury había mencionado algunas veces que quiere que ellos inicien el ataque. De esa manera podrán mantener ocupado a Leviathan mientras atacan el Isium. Parece que quiere sacrificarnos. Dijo Sif 2 con claro desdén en su voz. Tenemos que advertir a los demás sobre esto, Peter 2 habló apresuradamente y Sif 2 también estuvo de acuerdo con él, pero Loki 2 los detuvo. No. Antes de decirle a los demás. Quiero hablar con el hechicero supremo de esta dimensión. Ella podría darnos alguna información, dijo Loki 2 y tanto Peter 2 como Sif 2 se alarmaron de inmediato. ¿Por qué? Sif 2 gruñó enojado. No me digas por qué, tonta. Está claro que Shiel quiere sacrificarnos y de esos mutantes, sabemos que ella es bastante amigable. Dijo Loki 2 y Sif 2 tuvo que estar de acuerdo con Loki 2 en este punto. Pero, ¿y si le dice a Leviathan? Peter 2 preguntó en un tono preocupado y Loki 2 simplemente negó con la cabeza. No te preocupes por eso. No creo que nos haga nada. Pudo habernos matado a todos en la luna pero no lo hizo. Dijo Loki 2 y Sif 2 también asintió. Cabeza de acuerdo. Con eso decidieron visitar el Santun de Nueva York para poder encontrarse con el anciano de este universo. Punto de vista Reo. Los cuatro aparecimos cerca de una estrella azul gigante. Y Nat siguió mirando con curiosidad. Nat. No me malinterpretes, pero voy a darle un pequeño empujón a tus poderes. Esto va a ser útil para ti, dije y Nat asintió con la cabeza. Toqué la cara de Nat y comenzaron a aparecer venas moradas en su rostro. Nat jadeaba pero no quitó mi mano de su mejilla. Solo después de unos segundos, terminó y retiré mi mano. No me siento muy diferente. Dijo Nat después de que terminó de comprobar los cambios. Te di un pequeño empujón usándome poder. El poder se desvanecerá lentamente de tu cuerpo pero podrás volverte más fuerte por tu cuenta. En otras palabras. Simplemente desbloqueé tu potencial, dije. Y Nat asintió con la cabeza una vez más. Es mejor hacerte más fuerte por tu cuenta. O no significará mucho, dijo Ela mientras miraba a Nat. Los humanos tienen mucho potencial, pero también hay un gran problema con ellos. Su humanidad. Cuando llegué por primera vez a migar. Vi humanos recogiendo rocas con las manos desnudas, dijo Ela con una mirada seria en su rostro. No necesitaba continuar con la historia. Todo entendimos lo que quería decir. Entiendo. Lo entiendo. Dijo Nat mientras asentía con la cabeza. Levanté la mano para llamar su atención. Puedes discutir todo eso más tarde. Tu entretenimiento ya está aquí. Dije y varias naves gigantes aparecieron frente a nosotros. Todas estas naves viajaban a través de Wardrive pero las saqué a la fuerza. El Wardrive. Podía sentir los gritos y las maldiciones provenían del interior de las naves. Sin decirle una palabra más, dejé caer esas naves en un planeta cercano. Dejarlas caer al sol habría arruinado nuestra diversión. Era un planeta gigante, de tamaño similar a Júpiter y era el quinto planeta desde el sol. El planeta parecía un gigante gaseoso desde arriba pero era debido a las nubes de tormenta. Diviértanse chicas. Estaré pendiente de lo de arriba. Dije con una pequeña sonrisa en mi rostro y las tres asintieron con la cabeza en comprensión. Lentamente comenzaron a descender hacia el planeta. Ella estaba apoyando tanto a Rumi como a Nat, ya que no tenían idea de cómo maniobrar dentro del espacio. No puedo evitar temblar de emoción. Estaba teniendo algunos problemas cuando entré en la atmósfera. Él anotó esto y me atrajo hacia ella. Nat estaba siendo rodeado por un aura púrpura. Eso debe estar protegiéndola del calor. Los tres finalmente pudimos ver la superficie. Pudimos ver relámpagos rojos cayendo de las nubes. Estos relámpagos eran mucho más fuertes que los que teníamos en la Tierra. Esto agregó mucho más a mi emoción. Este planeta no era para nada amigable con los humanos. Los tres finalmente aterrizamos en el suelo creando un cráter gigante. ¿Están bien? Ella nos preguntó. Sí. Estoy bien. Dije mientras miraba alrededor, Nat también confirmó que estaba bien así que ella salió del cráter y comenzó a mirar alrededor. También seguimos su ejemplo y buscamos los barcos. Los barcos eran realmente demasiado grandes para pasarlos por alto. Ya podíamos ver mucha actividad alrededor de los barcos. Oh. Esta no es el titán loco. Aunque me gustaba llamarlo titán idiota, dijo ella mientras miraba hacia la nave. Cuando me sellaron. Él apenas iniciaba su ejército. La orden negra. Debo reconocer que ha crecido bastante, dijo ella con una sonrisa en el rostro. Simplemente estás emocionado porque vas a masacrar a un ejército tan grande. Es por eso que lo estás alabando, dije inexpresivamente pero ella no pareció reaccionar a mis palabras. En cambio su sonrisa se hizo mucho más amplio. Ignora los detalles menores. Deberían estar contentos de que van a ser asesinados para mi entretenimiento, dijo ella con una mirada de orgullo en su rostro. Joder. Ella es hería. No creo que se vayan a alegrar. Nat dijo secamente mientras señalaba hacia el ejército de monstruos negros que se dirigían hacia nosotros. Debieron habernos notado mientras hablábamos. Oh. Se alegrarán. No tienes que preocuparte por eso. Dijo ella con una sonrisa siniestra en su rostro y saltó hacia la horda de monstruos negros con dos espadas en sus manos. Ja ja ja. La risa de ella resonó por toda el área a pesar de que estábamos rodeados de fuertes truenos, ella comenzó a masacrar a los monstruos con una gran sonrisa en su rostro. Parece. Que deberíamos estar ocupados también, dije mientras miraba a Nat. Sí. Dijo Nat y ambos saltamos hacia la horda de monstruos. Aterricé dentro de una enorme horda de esos monstruos negros. Ya estaba usando mi armamento aquí porque no estábamos en la tierra y yo no necesitaba ocultar nada. Los monstruos negros inmediatamente me notaron entre sus filas y se abalanzaron sobre mí para poder destrozarme. Pero eso no está sucediendo. Cerré mi puño y le di un puñetazo al monstruo negro que estaba a punto de alcanzarme. El monstruo negro fue completamente aniquilado. Pero la onda expansiva de mi puñetazo siguió viajando y aniquiló a cientos de esos monstruos negros antes de desaparecer. Esto no es suficiente. Golpeé mi rodilla contra un monstruo cercano y todo lo que había detrás del monstruo fue borrado hasta millas. Cuando la onda expansiva finalmente se calmó, el monstruo que había pateado explotó. Hace solo un segundo estaba rodeado por su horda, pero ahora no queda nada de ellos. Fue entonces cuando se escuchó un fuerte rugido. No se parecía en nada al de Reo, pero seguía siendo un rugido. Así que miré hacia arriba y encontré un gigante leviatán volador. Inmediatamente me enfurecí. Esa cosa es un insulto a Reo, con ese pensamiento salté hacia el cielo y golpeé mi pie en su cabeza. Su cabeza fue borrada en la nada mientras que las nupes de tormenta sobre nosotros se despejaron debido a la fuerza detrás de mi patada. Escuché muchos rugidos similares. Miré a mi alrededor y encontré criaturas similares. HMM. Supongo que Ella tenía razón. Esto es divertido. Capítulo 368. Por entretenimiento parte 2. Contanos. Se dirigía hacia la tierra junto con toda su orden negra y el ejército de Ronan. No confiaba completamente en Ronan pero hasta ahora Ronan no lo había traicionado. Es por eso que Ronan todavía estaba vivo y tenía un peón de sacrificio en su mano en el momento de la necesidad es realmente bueno. De repente. La gema del cetro se resquebrajó y dejó de brillar. Un enorme ceño apareció en el rostro de Thanos y con cuidado recogió el cetro para comprobarlo. Quedó completamente desconcertado cuando descubrió que la mente Stone se había ido. ¿Cómo? ¿Alguien robó la piedra usando los poderes espaciales? Thanos no tenía idea de lo que pasó y no tenía ni idea. Thanos tuvo el cetro con él todo este tiempo, así que estaba bastante seguro de que no fue Mane de sus hijos quien robó la piedra. Por ahora, él solo tenía una pista. Sabía que podría encontrar algo en la tierra, así que ordenó aumentar su velocidad. Sus hijos se habían preocupado mucho cuando lo vieron así de preocupado. Nunca habían visto a Thanos preocupado. Fue entonces cuando fueron sacados a la fuerza de Wargribe. Thanos no tiene idea de quién podría hacer tal cosa. Pero antes de que pudieran hacer algo, los arrojaron a un planeta. Sorprendentemente, sus naves estaban casi intactas. ¿Cuál es el daño? Preguntó Thanos con calma. Señor. La nave está completamente intacta excepto los motores. También estamos recibiendo informes similares de las otras naves, le respondió Ebon y Maw, uno de sus hijos. Por eso cuando el barco empezó a temblar. Thanos notó que los rayos caían sobre su barco. Sus barcos eran un faro para estos rayos. Pero estaría bien. Sus barcos eran lo suficientemente fuertes como para soportar un poco de mal tiempo, pero alguien lo dejó caer aquí, después de destruir sus motores. Thanos no tenía idea de quién haría tal cosa. Sí, tenía muchos enemigos, pero ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para hacer algo como esto. ¿Una entidad cósmica? Una pregunta apareció dentro de su mente, pero se encogió de hombros rápidamente. Después de todo, las entidades cósmicas eran bastante llamativas. Padre, nuestro sensor ha detectado tres señales de vida acercándose a nuestras naves, Lupomoid Nebula, una de sus hijas habló señalando hacia la pantalla. La pantalla se amplió y Thanos vio a tres mujeres, pero entrecerró los ojos para ver a la mujer del medio. Él a Odin sdotir, murmuró Thanos con el ceño fruncido. ¿Cómo puede estar ella aquí? Thanos preguntó en voz alta con una mirada desconcertada en su rostro. Han pasado miles de años desde la última vez que escuchó sobre ese loco belicista. ¿Cómo puede estar ella aquí? ¿Odin la liberó? ¿Mató a Odin? Preguntas como esta se arremolinaron dentro de la mente de Thanos mientras su ceño se profundizó. Después de todo, no le tenía miedo a Ella, nunca la había enfrentado en una batalla, pero había escuchado historias sobre esa mujer. Incluso si algunas de ellas fueran ciertas. Entonces significaría muchos problemas para él. Thanos salió de sus pensamientos cuando una onda expansiva sacudió todo el barco. Imposible. Sus hijos tartanudearon mirando hacia una mujer de cabello plateado. La mujer estaba aniquilando a su ejército con simples golpes. Thanos ya sabía que no era rival para esa mujer de cabello plateado. ¿Quién liberó a la Orden Negra? Llámalos, gritó Thanos apresuradamente, no sabía lo peligrosa que era Ella pero ahora Ella se volvería más fuerte debido al ejército. Ella era la diosa de la muerte y la guerra y lo hará. Sigue haciéndote más fuerte si ella está en una guerra y los seres siguen muriendo a su alrededor. Mi señor. Ese es el equipo de respuesta a la amenaza inicial, tartanudeó Ebon y Maui y Thanos simplemente lo rechazó. No me importa. Llámalos de vuelta. Thanos casi gritó. Ebon y Maui inmediatamente ordenó a la Orden Negra que regresara pero ya era demasiado tarde. La mujer de cabello plateado acababa de destruir a uno de los leviatanes y ya se dirigía hacia los otros leviatanes. ¡Ofela! ¡Ja ja ja! Seguí riéndome mientras masacraba a la Orden Negra. Simplemente no pude evitar reírme a carcajadas. Me he perdido esto durante miles de años cuando estaba sellado. No podía. No me detendré de maldecir a Odín dentro de mi mente. Anhelé esto durante tanto tiempo solo por ese tonto cobarde. Pero, por otro lado. No me atrevo a maldecirlo demasiado. Si él no me hubiera sellado, nunca habría conocido a Reo. El hombre más increíble que he visto en mi vida. He vivido durante miles de años pero nunca me interesé en una relación. Los hombres asgardianos eran completamente sosos. Afuera de Asgard, todos me tenían miedo. Se inclinaban frente a mi para que los perdonara. Asqueroso. Quería un hombre que pudiera pararse frente a mi. No me importaba si era más débil que yo, pero quería que mi hombre tuviera una columna vertebral. Pero nunca conocía a alguien como Reo hasta que me sellaron. Reo llegó a mi vida como una sorpresa. A pesar de que yo era el avatar de la muerte, sabía que solo había una pequeña posibilidad de que enviara a alguien para salvarme. Después de todo, seres como ella no pueden interactuar con el plano mortal. Por eso tiene un avatar. Pensé que nunca me liberarían hasta que Odín muriera, pero Reo vino y me salvó. Al principio, simplemente estaba agradecido con él por salvarme y lo respetaba por su fuerza. Pero poco a poco comenzó a convertirse en amor. Empezó a pasar cuando noté que no estaba disgustado conmigo. Eh. De repente me detuve cuando noté que el número de monstruos de la Orden Negra había disminuido bastante. La ira burbujeaba dentro de mí. Sabía que alguien les había ordenado que regresaran y actualmente están regresando hacia las naves. Sentí que un ser venía hacia mí así que decidí esperar. Lentamente una silueta apareció en mi visión. Era el titán idiota con objetivos idiotas, Thanos. Llevaba su espada con él. Así que quiere pelear. Un fuerte estruendo resonó y sacudió toda la superficie del planeta. Rumi acababa de destruir una nave espacial. Thanos miró en esa dirección y luego continuó acercándose a mí. No tengo nada en contra de Asgard. Eso fue lo primero que dijo. Yo simplemente resoplé. Como si me importara un carajo. Dije con claro desdén en mi voz. Thanos frunció el ceño y apuntó su espada hacia mí. Entonces, ¿por qué me atacas? Thanos me preguntó y yo simplemente sonreí. Obviamente para mi entretenimiento. Dije y me abalancé hacia él con mis espadas en mis manos. Thanos ni siquiera tuvo tiempo de fruncir el ceño porque tuvo que retroceder debido a mis estocadas. Pude ver claramente que Thanos era un buen luchador. No. Borra eso. Fue uno de los mejores luchadores a los que me he enfrentado. Su estilo de lucha era muy superior al de Reo y Rumi. Saltaban chispas cuando nuestras espadas chocaban. Incluso con un cuerpo tan grande, Thanos era realmente rápido. Ja ja ja. Eso es todo, Thanos. No me defraudas. Sigamos luchando así. Grité mientras me reía. Hacía años que no me enfrentaba a un oponente como él. Reo era diferente. Le faltaba técnica y me había derrotado a través de la fuerza bruta y la velocidad y sus poderes eran muy superiores a los míos. Thanos no dijo nada y siguió blandiendo su espada, pero una mueca apareció en su rostro y su ceño siguió profundizándose a medida que la pelea continuaba. Subamos un poco. Dije con voz emocionada y mis golpes y empujones comenzaron a ser mucho más rápidos y fuertes. Pog natural. Por el lado de mis ojos, noté que Ela y Rumi se estaban divirtiendo. Rumi estaba destruyendo al ejército con sus golpes mientras Ela se reía como una loca maniática mientras masacraba al ejército. Yo no tenía fetiches como los de ellos. Cuando Reo nos invitó a pelear. Inmediatamente supe que se iba a enfrentar a muchos enemigos o no habría pedido algo así. Simplemente quería disminuir su carga, así que levanté la mano. También quería ver cómo eran los extraterrestres, así que eso es todo. Los únicos extraterrestres con los que he interactuado hasta ahora han sido Ela. Y ella no se veía como un extraterrestre, para ser honesto. Arruinó la diversión para mí. Y es por eso que estaba aquí matando a los ejército. Yo no era tan fuerte como ellos dos, pero tenía algunos poderes, así que hice dos espadas para mí usándome poder de manipulación de moléculas mientras mataba continuamente a los monstruos usando picos terrestres. Estaba usando mi manipulación molecular para crear picos del suelo que atravesaron a esos monstruos y los mataron. Noté que el número de estos monstruos había comenzado a disminuir, pero no me molesté con eso. Desde la esquina de mis ojos noté que un gigante púrpura se acercaba a Ela. Ella es la más fuerte entre nosotros, puede cuidarse sola. Por ahora, decidí prestar atención a mis propios oponentes. Dos mujeres se acercaban lentamente a mí. Una de ellas tenía la piel verde similar a la de Hulk pero era bastante delgada y carecía de mustraseros. Y la otra mujer tenía la piel azul con muchas partes robóticas en su cuerpo. Yo estaba completamente concentrado en ellos dos. No quería que me sorprendiera. No dijeron nada y yo tampoco. Los tres sabíamos que íbamos a pelear pero ninguno hizo ningún movimiento hasta que la mujer de piel azul sacó una especie de arma. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina